Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a este video. Bienvenidos, mi nombre es Aidey, consultora independiente de Princess House. Y les voy a compartir estas maravillosas licuadoras que los tenemos en tanda. Bueno, los tengo estas, las cuatro licuadoras. Buenas tardes, depende a la hora que me ven. Bien, este, pues bueno, les vengo a compartir estas super ofertas de licuadoras, licuadoras de alta potencia. Aquí tengo cuatro licuadoras. Tengo cuatro licuadoras para nuestras clientas que quieren aprovechar esta super oferta. Este es un super ofertón, solamente por tiempo limitado. Bienvenidos y pues ayúdame a compartir, este, porque voy a estar haciendo rifa. De esta hermosa ollita, es una miniatura, está bella, bella. Esta rifa la voy a hacer en la otra semana que sería el viernes, ok, antes de navidad. Voy a hacer por todas las compartidas, las personas que me ayudan a compartir van a participar. Y también tengo otra rifa de una cartera que es, cartera chica que es de Michael Kors. Esto voy a, voy a rifar, tengo dos rifas y voy a echar un poquito más de rifa por las, por la navidad. Y pues por agradecimiento a las personas que me ayudan a compartir el video. Y comparta, si eres una consultora puedes compartir y puedes poner tu número telefónico para que las personas te contacten a ti y te ordenen a ti, ok. Pero aquí tengo estas cuatro hermosuras. Voy a explicar los beneficios de estas licuadoras, ok. Cada una se la pueden llevar. Bueno, estas ya, ya las voy a entregar casi. ¿Cómo te la puedes llevar estas, una de estas hermosas licuadoras? Pues con una super oferta de, este, su precio regular de estas, de estas licuadoras. Cada una es de 745. Esta licuadora tiene 5 años de garantía. Es de alta potencia, de 1500 vatios. Este, donde tú puedes triturar el chile con semilla y todo. Y también puedes preparar chocolate caliente solamente en 7 minutos. También puedes preparar avena, champurrado o atole. ¿Verdad? Ya eso dependiendo del gusto de uno. Pero puedes hacer, por ejemplo, harina de avena, de linaza, de, este, también de canela, todo eso. Te lo puedes llevar. Tú puedes hacer eso, todo eso en esta licuadora hermosa. Está preprogramado. Está preprogramado, como lo ven. A ver. Pueden trabajar aquí. Aquí tienen los botones, como ves. Este es para hacer jugo. Este es para hacer, este, sopa caliente. Este es para hacer salsa de morcajete. O para hacer, aquí este es para hacer dips. ¿Ok? Está súper buena. Este, lo puedes aprovechar su precio regular. Esto es de 745, pero en oferta, en tanta, con cuatro personas. Por eso los tengo aquí, las cuatro licuadoras. Cada licuadora va a ser 389. Puedo enviar a cualquier parte de Estados Unidos. Puedes pagar en facilidad de pagos. Eso va a depender de ti. Puedes también pagar al contado. Puedes, la orden, si la ordenas, puede llegarte. Antes de año nuevo. Puede ser que te llegue antes de Navidad. Porque yo ordené una olla Big Mama hace tres días. Y ya llega mañana. Están llegando rápido los productos. Si no están en lista de espera. Pero la licuadora no está en lista de espera. Así es que lo pueden aprovechar. Esta oferta está buenísima. Solamente por tiempo limitado, como lo ven. Esta es una maravilla. Que te va a ayudar en la casa a cocinar. Como preparar este chocolatito caliente en 7 minutos. O atole o champurrado. Está súper buena. Aprovecha esta oferta. Y te animo a que me ayudes a compartir el video. Porque voy a hacer esta rifa hermosísima este viernes. El próximo viernes que viene voy a hacer. Mira que hermosa esta. Es antiadherente. Aquí puede servir agua o calentar como avena. Lo que tú quieras. Puedes cocinar dos a tres huevos. Está muy bonita. Me encanta. Es una miniatura que tenemos. Puede ser la rifa. Ok. Entonces. Y también tengo otra rifa de una cartera. Que ya les había prometido. Esa voy a hacer también el próximo viernes. Así es que aprovechen. También tengo otras tandas que voy a mostrar. Porque tengo muchas tandas. Por ejemplo. Como les decía. Cualquiera de estas licuadoras. Por solo. 389. Ok. Depósito de 100. 6 pagos de 48 con 20. Lo pueden ordenar. Así es que. Tengo algunas licuadoras para entregar listos. Algunas son de clientas que ya son pedidos. Que me han pedido para entregar de una vez ya. Y para navidad. También voy a mostrar los productos que me llegaron. Aquí tengo la Big Mama. La Big Mamota. Una olla grandotota. Miren. Acabo de ordenar. Hace una semana. Y llegaron súper rápido. Súper, súper rápido. Me encanta. Porque pues aquí en esta olla. Mira. Están llegando pronto las cosas chicas. Pronto, pronto. Yo ordené recién. Exactamente hace una semana. Y ya me llegó. Yo pensé que me iba. Se iba a demorar. Pero no. Pensé que iba a llegar. Se iba a demorar este. Mucho. Pero no. Miren. Es lo que cocinarías aquí. Aquí yo podría cocinar. No sé. Arroz con pollo. Puedo hacer chicharrones. Puedes hacer arroz. Y no se te va a pegar para nada. Está hermosa. Miren el tamaño. Miren el tamañote. Grandote. Es de 16 cuartos. Big Mama. Donde puedes cocinar 30% más rápido. Y retiene 67% de los nutrientes de la comida. Ok. Gracias por los corazones. Sígueme en mis redes sociales. Y yo también te voy a seguir. Este. Está bellísima. Aquí puedes hacer un mole. Y estas ollas es para usarlo con válvula. Ok. Esta válvula por ejemplo. Cuando silba. Quiere decir que ya está hirviendo la comida. Y tienes que bajar el fuego. Para que no se gaste por gusto el agua. Y el gas. Este. Y se cocina en menos tiempo. La comida se mantiene caliente por más tiempo. Gracias. Gracias por los corazones. Dale tap tap ahí en el tiktok. Para que así me puedas apoyar. Y. Aquí tengo. ¿Cuánto cuesta esta Big Mama? La Big Mama lo tengo en 309. Y este. Un depósito de 100. Y seis todos de 36. 60. Voy a hacer un video cortito. Y voy a estar poniendo en el tiktok. Y también en facebook. Para que ustedes puedan ver cada uno. Con su precio. Ok. Y pueden ordenarme. Sígueme. Que yo también te voy a seguir en tus redes sociales. Así también. Puedes aprovechar los especiales que tenemos. Esta también es una tanda de la plancha. Estoy haciendo la tanda. Todas las. Todas las consultoras casi están haciendo la tanda. Entonces. Está buenísima. Para las personas que les gusta cocinar. Viste. Chuletas. Rápido. Pancake. Pajitas. Este. Quesadillas. Esta plancha nos encanta. Porque aquí puedes cocinar saludable. Casi sin nada de aceite. Puedes poner al horno con galletas. Y. Está bien útil. Para las personas que tienen. Como una familia grande. Está hermosísima. Aquí está con su tapadera de cristal. Así no te tiene. No se va a contaminar la comida que estás cocinando. Y se va a mantener caliente. ¿Cuánto está esto? Tengo en tanda también. Es tanda con seis personas. Esta está. Ciento noventa y ocho. Depósito de cincuenta y cuatro pagos de treinta y siete dólares. Está buenísimo. Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho. Un depósito de cincuenta. Ciento noventa y cuatro pagos de treinta y treinta y seis. ¿Cuánto es? Uno. Treinta y siete. Treinta y siete. Mira que hermosa está. Está muy bonita para un regalo. Para tu mamá. O de repente para una persona muy especial. Está muy bonita. Tengo disponible para entregar aquí. Y también se puede enviar a otro estado. ¿Ok? Gracias. 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 Por los comentarios. Por los likes. Y por los corazones. Gracias chicas. Déanle tap tap ahí. Para que me apoyes. A como la plancha. ¿Cuál te interesa? Brittany. ¿Cuál te interesa? Hola. Hola. Olga. ¿Cómo estás? Yo te bendiga. Espero que estés bien amiguita. Este. Espero que estés muy bien. Ella es una persona nueva seguidora. Gracias. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida a todas. Acuérdate. Comparte el video. Y vas a participar en esta rifa. De esta hermosura. ¿Ok? Y también tengo otra rifa de una cartera. Michael Kors. Que es una cartera pequeña. No es grande. Voy a hacer el próximo viernes. ¿Ok? Todavía no sé el horario. Posiblemente lo haga en la tarde. Aquí está. Está muy bonita. Voy a hacer la rifa de eso. La Big Mama. La Big Mama. Está. 319. ¿Ok? 319. Las. 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 y. Y. Aquí. Este. La plancha. 118. 889. Pueden. Pueden pagar el pago. Las planchas. Las tengo disponibles. También la Big Mama. Tengo disponible. Para entregar. Antes de Navidad. La licuadora. También tengo disponible. Para antes de Navidad. ¿Ok? Está me. Están llegando más. La licuadora. Como. 389. Y. Ana, mándame un mensaje, sígueme en mi TikTok, así yo pueda mandarte mensaje por mensaje privado, porque cuando nosotros comentamos y ponemos nuestro número telefónico, el TikTok lo borra el comentario ok, todo esto es tanda chicas, porque algunas de nuestras compañeras nos acosan así es que, pero yo digo, bueno, está bien, hay que trabajar honestamente y correctamente y nosotros a esos precios solamente son precios de tandas, porque no son precios, por ejemplo, ahorita podamos sacar de esa forma más que nada también para apoyar a nuestras clientas hola Bertis, ¿cómo estás? Bienvenida gracias por compartir, de esa forma, pero todos son tandas, ok no podemos súper rebajar los productos de Princess House, porque ustedes saben que es buena calidad, y también nos acosan, nos acosan, así es que por eso les digo que estos están en tandas, tanda de con cuatro personas y estas con tanda de seis, estos tanda de cuatro, ok, con cuatro personas y este, cada una de ellas va a pagar eso, pero nosotras nos encargamos conseguir el producto, entonces ustedes no se tienen que preocupar, claro si tú me recomiendas un cliente o una clienta pues te puedo dar un regalito por ayudarle a compartir, ¿verdad? entonces, este, pero sí, las licuadoras súper recomendadas, donde tú puedes cocinar el chocolate caliente solamente en siete minutos el licuado sale súper, súper triturado, el licuado verde o de raspberry, blueberry y me encanta, porque esos tienen muchos nutrientes muchos antioxidantes, y es bueno para la salud de uno, lo tritura totalmente, todos los, este, las piedritas que tiene, lo tritura, me encanta yo casi todos los días hago licuado para los muchachos, ¿verdad? para uno mismo también así es que está buenísimo la licuadora súper recomendable este, es la mejor son las mejores licuadoras del mercado, la verdad ok, también tengo otra tanda déjeles, comparto acuérdense que aquí aquí tenemos la plancha, ok aquí tenemos la plancha y tenemos otra más por ejemplo tenemos a las personas que les gusta tomar té, café está hermosa pero esta viene con con este, con tazas ok, con tazas estas tazas están hermosísimas bellísimas, me encantan son cuatro tazas grandes este son cuatro tazas grandes para que tomes té para que tomes café técito justo este hoy día estaba hablando con un doctor que es nuestro amigo y me llamaba y yo le estaba diciendo hablando de mi mamá entonces este porque ella es diabética dice que es muy importante controlar nuestro tamaño la cantidad de comida que nos metemos bueno pues yo trato de cuidarme claro que no estoy delgadita porque me encanta comer comer entonces este aunque ya estoy llena yo si hay comida sigo comiendo entonces él me dice sabes que cuando comas quédate con hambre con un poquito de hambre si tú ya sabes que comiste tu porción de comida si no te ha llenado si tú sientes que no te ha llenado eso quiere decir que tú ya te llenaste lo que pasa es que es nuestra mente que la comes rápido ni lo masticas y pues te quedas con hambre pero dice sírvete té en una taza grande y con eso te vas a llenar o sea que eso es verdad y a mí me gusta comer sin tomar agua yo tomo este agua después o tomo antes entonces eso me pasa pero yo siempre me sirvo mi té este té siempre té café no mucho este té y este en una taza grande porque con eso te vas a llenar como que ya te vas a sentir lleno ok eso es lo que me dijo bueno eso aprendí entonces quiere decir que este es lo que voy a hacer aunque haya comida voy a tratar de quedar tratar de quedarme con un poquito de hambre para que pues este para estar bien saludable verdad porque a veces uno piensa no creo que me pase a mí sola yo sé que también le pasa a ustedes que uno está comiendo pero siente que no se ha llenado pero tómate té con té y ya con eso te vas a llenar esta es una tanda también de 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 la tetera y las tazas y las cuatro tazas están grandes están muy bonitas es de Marbella es la marca es la línea Marbella mira que belleza les voy a decir cuánto está ok esta es una tanda también esta es una tanda con cuatro personas la tetera las cuatro tazas por solo 156 está buenísimo ese especial está buenísimo lo sacamos compras uno y el otro ante el precio y lo dividimos entre las cuatro y por eso que a cada una les sale 156 en total se puede enviar a cualquier parte de Estados Unidos y este también puedes pagar en pagos ok y tengo otra tanda más déjenles comparto otra tengo otra tengo esta esta es la vaporerota esta es la vaporerota está súper 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 grande está súper grande miren les voy a enseñar esto aquí está como para como para bañar a un niño miren está súper grande esto es de 60 cuartos también lo tengo disponible si alguien lo quiere para que cocine tamales para navidad es decir si no quieres en tanda lo tengo disponible ya listo para entregar porque ya me llegó la tanda que yo hice mira qué bonita está está súper grande está grande viene con parrilla miren viene con una parrilla de acero inoxidable estas ollas no se te va a hacer hueco cuando cocines tamales ok no se te va a hacer hueco te va a durar bastante tiempo así es que está ay está pesado está pesado esa vampolera es de acero inoxidable por eso por eso que pesa mucho es de acero inoxidable así es que está buenísimo para que puedan cocinar en grandes cantidades yo sé que a las mamás a las abuelitas les encanta cocinar en grandes cantidades yo vivo en Chicago Illinois pero nosotros podemos enviar los productos a cualquier parte de Estados Unidos podemos mandar hasta Puerto Rico hasta Hawaii también podemos mandar así es que ustedes se lo pueden aprovechar este nosotros la compañía se manda a cualquier parte de Estados Unidos no importa donde vivas la cosa que debe estar dentro de Estados Unidos en México también podemos registrar personas pero no lo podemos enviar productos de aquí para allá ni de allá para acá solamente podemos registrar personas allá así se benefician ellas así tienen un trabajo extra así es que de esa forma pueden este precio de la licuadora 389 ya incluye taxes envío es una tanda de con cuatro personas puede enviar a cualquier parte de Estados Unidos en la licuadora no necesariamente tiene que ser los cuatro se puede uno y vas a pagar 389 la Big Mama 319 y la tetera con las con las con las pasas 169 y también la plancha 198 en paros acuérdense que estas todas son esas son tandas ok porque si no nos acusan y nos llaman la atención en la compañía si si nos llaman la atención la tienen así muy estricto con la tecnología nos toman videos y nos denuncian ahí así es que todas son tandas ok 389 la tetera este con la jarra 156 esto de acá o la cacerola 319 y ya todos incluyen taxas en vio ok entonces y también tengo otra tanda por ejemplo si el 100 por ejemplo aquí en esta olla pues aquí en el en la vaporera de 60 cuartos ustedes pueden pueden cocinar barbacoa birria pueden hacer un pozole para toda la familia para todo el barrio pueden hacer está muy bonita y bueno para hacer este tamales pues entra muchas cantidades y viene con la parrilla ok así es que si les interesa disculpa voy llegando y me puedes explicar de la tanda de la licuadora si de la tanda de la licuadora cada licuadora sale 389 tú puedes dar un depósito de 100 dólares y este serían 6 pagos de 48 con 20 semanales los productos van a llegar hasta que hayan terminado de pagar ok hasta que hayan terminado de pagar porque este eso es lo que hace con la compañía yo hago la orden y la compañía te manda a tu casa los productos que tú hayas obtenido la licuadora es de licuadora de alta potencia de 1500 vatios tiene 5 años de garantía y puedes preparar chocolate caliente solamente en 7 minutos el jugo verde por ejemplo sale súper súper triturado así es que está buenísimo súper recomendable muy bueno si cualquier cosa pasa con la licuadora yo sé que hay personas que de repente les ha pasado ha pasado fíjense que a mi gracias a Dios que no me ha pasado pero a mis consultoras si les ha pasado que alguna vez no prende la luz pasa eso pero a mi no he vendido un montón de licuadoras gracias a Dios y no me ha pasado ninguna pero si algo ve falla cualquier cosa se puede mandar a la compañía entonces la compañía te manda otro nuevo ellos lo verifican a ver que está funcionando bien y si no está funcionando bien la compañía te lo va a mandar la compañía es seria tiene 60 años en el mercado y las huellas de acero inoxidable por ejemplo tienen garantía las planchas o los sartenes antiadherentes si se pelan solo la compañía te lo va a cambiar totalmente gratis si está quemado o rayado entonces dependiendo de que ellos como lo examinen ellos te cubren el 50% y el otro 50% para el cliente pero la mayoría de las veces nos ha cambiado a no ser que el sartén esté recontraquemado porque si nos han dado recontraquemado y recontra rayado entonces en ese caso de vez en cuando ellos cubren el 50% y tú pagas el 50% o sea que no te hacen pagar todo completo ok todos los de antiadherente afuera es acero inoxidable y de por dentro es antiadherente que es de buena calidad y la este y el pegamento que usan para pegar entre acero y el antiadherente es ecológico no te hacen daño ok los teflones si eso si cuando se calientan sueltan químicos que son dañinos para la salud pero esta no por eso que cuesta un poco más ok entonces esa es la garantía que tenemos este a ver si tienen alguna pregunta la licuadora cuesta en tanda 389 ok eso es lo que cuesta la licuadora en tanda 389 ya incluye cartas de envío acuérdate que envío cualquier parte de Estados Unidos no importa si estás en otro estado el producto te va a llegar a llegar a tiempo ok y les voy a explicar gracias por compartir y gracias por estar aquí pues síganme en mis redes sociales porque tenemos buenísimos productos cada mes y también hago algunas recetas usando los productos como usar como limpiar este todo eso tenemos la freidora que la freidora deberían de tenerla todos en su casa está súper súper buena a mí me encanta para las personas que se quieren cuidar que quieren estar saludable y quieren comer como papas fritas nuggets lasaña chuletas bistec por ejemplo las papas fritas que a veces uno lo sumerge en tanto aceite pero a mí no me gusta eso por eso a veces no como papas fritas pero en la en la freidora sí puedes hacerlo con poquita aceite ¿cuánto cuesta la cacerola? esta cacerola de 16 cuartos está 319 ok ya se puede enviar a cualquier parte de Estados Unidos está súper grande es la Big Mama de 16 cuartos donde entran como 6 pollos enteros o como 40 piernas de pollo está buenísimo para que puedan cocinar en grandes cantidades los tipos de pago son pagos semanales hay que dar un depósito y después puedes obtener los pagos semanales puedes pagar al contado o puedes pagar en pagos también ¿qué tipo de pago uso? yo puedo usar tarjetas de Paypal o si no también puede ser tarjetas de crédito por CELL también Money Order o simplemente yo hago la orden te doy el número de orden y tú mismo puedes pagar en la compañía eso también tenemos esta opción ok los productos llegan hasta que hayas terminado de pagar también uso Cash App Cash App uso este Paypal en CELL déjales comparto la otra tanda aquí tengo la otra tanda para las personas que les gusta hacer mucho este ¿cómo se llama? mucho mucha tortilla pasteles esta batidora es una batidora pues batidora de mostrador para las personas que les gusta hacer pasteles tamales pizza para batir huevo todo eso ok por ejemplo tengo mi amiguita que hace tortilla para vender ok usa esto bastante esto de acá es 7 cuartos el tazón es de acero inoxidable tiene 8 velocidades 2 años de garantía y 600 vatios esta super buena por ejemplo hay para ir después de batir este para hacer ahorita que casi vamos a estar encerrados en invierno y ingeniarnos que vamos a hacer para entretener a los muchachos y también para entretenernos nosotras ¿verdad? pues cocinar puedes cocinar para la familia este tazón es de 7 cuartos acero inoxidable y esto es este pues como les decía 8 velocidades y tiene 600 vatios ok es de 600 vatios de potencia tiene así es que este ¿cuánto está? es la batidora está super buena también tengo disponible si alguien lo quiere aquí pronto este tengo disponible también para entregar listo para entregar ¿qué tipo de pago usas para la tanda? por sell cash up tarjetas de crédito también paypal ¿qué más? tarjetas de crédito hago orden y también te puedo dar el número de orden y tú entras a la página de la compañía y tú misma puedes pagar con tu tarjeta también no es necesario que me lo tienes que dar ahí tienes opción para pagar ok ¿cuánto cuesta esta tanda de la batidora? este es tanda con 4 personas cada batidora sale 383 es un depósito de 100 dólares y 6 pagos de 47.20 la vaporerota grandotota la vaporerota de 40 de 60 cuartos viene con parrilla acuérdate viene con parrilla esa está 379 un depósito de 100 y 6 pagos de 46.50 ok este está buenísimo también así que aprovechenlo acuérdate que la licuadora está 389 esta batidora de mostradora está 379 la Big Mama 319 y la vaporera la grandota ok la vaporera está 379 ya me estoy mareando y esta la plancha 178 187 98 198 está buenísima ok aprovechenlo aprovechenlo que están esos productos son buenísimos buenísimos y están en oferta como les digo así que si les interesa alguno pues este pueden apartar acuérdate que esta es la rifa que tengo para las personas que están compartiendo que ahorita voy a anotar en TikTok porque se va a borrar este acuérdate que esta es mi rifa y también tengo otra rifa vamos a leer los comentarios entonces este si los pagos son con tarjeta por sell por cash up las cosas llevan hasta que hayan terminado de pagar ok la licuadora 389 muchas gracias por compartir si pagas al contado este ya el precio esos precios ya son únicos ya ya este ya están con descuento como les decía la licuadora su precio es de 745 pero en tanda nada más en tanda por precio por tiempo limitado 389 cada mes tenemos diferentes precios de tandas porque cambian los especiales cada mes tenemos todo cambian de precio siempre cambian de precio porque este son diferentes precios y cada mes cambian los especiales también para para enero ya va a salir más producto nuevo así que vamos a tener más productos nuevos muchas gracias por seguirme y sígueme para seguirte yo también ok britany cual te interesa este aquí está mi número telefónico aquí a ver si se para no se va a parar si se va a parar ahí está mi número telefónico me pueden hablar y pueden ordenar este pues como saben hago envíos a cualquier parte de Estados Unidos y lo van a poder pagar en pagos ok si les interesa la licuadora yo estoy en Chicago Illinois este si les interesa la licuadora tengo están listas están licuadoras para entregar ok y todavía me van a llegar más así que también la de 16 cuartos tengo listo para entregar la batidora igual tengo para entregar listo la vaporera de 60 cuartos igual listo para entregar también listo la plancha la plancha también tengo listo para entregar si les interesa este esta mini licuadora también tengo listo para entregar si alguien lo interesa todavía porque yo hice una tanda de 10 y por eso lo tengo listo para entregar uno solo 60 y dos por 120 ok está perfecto para regalo esto mayormente te sirve para hacer como licuados de proteína licuados de fresa o de plátano porque son es nomás tiene 70 de vatios ok tiene 70 de vatios así que un año de garantía es como medio litro está súper fácil esta basecita hay que cargar con un teléfono para las personas que ya lo tienen cargas con un teléfono porque viene con tu cablecito y para lavarlo para lavarlo tienes que abrir echas agua o echas un poco de este jaboncito si quieres lo pones a licuar o simplemente yo lo hago así lo hago así y lo boto y otra vez agua lo bato y lo boto y ya está así ya se lava de esta forma para que no tengas que descargar porque algunas personas lo aquí tienes que presionar dos veces para que se quede prendido y se va a pagar ok si presionas una sola no se va a prender tienes que presionar dos veces y así de esa forma va a poder trabajar acuérdate que tengo disponible estos para entregar para navidad para regalo cualquiera de estos productos que ven ustedes aquí están disponibles para entregar ok antes de navidad si lo quieren ok entonces este bueno ya saben ahí está mi número telefónico me pueden ahí mandar mensaje pueden ver más especiales en mi whatsapp también ahí en mis estatus este pueden me mandan mensaje para yo registrarlas para que así puedan ver los videos pongo videos hago videos también usando los productos para que ustedes puedan ver cómo usar el producto es muy importante eso ok entonces este muchas gracias que yo esté vendiendo y